Blanca Suárez está viviendo una de las etapas más felices de su vida, y así lo demuestra diariamente a través de su perfil de Instagram, donde publica numerosas fotografías. Su relación con Mario Casas parece ir viento en popa, y es que la pareja está muy unida desde que comenzó su relación. Blanca Suárez en su Instagram Stories las vacaciones llegaron para ellos, y ambos tomaron rumbos diferentes para disfrutarlas como solo ellos saben, aunque poco después se reunieron para pasar sus primeras vacaciones juntos. La actriz ha compartido con todos sus seguidores de las redes sociales lo bien que se lo está pasando en diferentes lugares como en piscinas o playas, sin embargo una de las fotografías ha desatado una oleada de rumores. Suárez publicó una imagen en la que aparecía con una camisa de terciopelo de color burdeos y escribía junto a ella, soy un dorillaki relleno. El texto ha hecho que la alarma de un posible embarazo se desate, y han sido muchos los comentarios que los fans han realizado en la publicación, embarazada de gemelos. Además de la imagen, Blanca Suárez ha compartido en su Instagram Stories otra con el mismo look cuyo texto ha desatado todavía más rumores de su posible embarazo, mis tres corazones. Laten fuerte, escribía la actriz junto a la fotografía, algo que muchos han apuntado que podría significar un embarazo por partida doble de Suárez, es decir, podría estar embarazada de gemelos. ¡Suscríbete al canal!